Hola bailarines, bienvenidos un viernes más a Belly Dance Project. Yo soy Mariana y en el video de hoy hablaremos sobre los estilos del belly dance. ¿Qué si bailas estilo americano, argentino, egipcio? ¿Qué onda con todo esto? Antes de comenzar te recuerdo que esta es la información que yo tengo. Si tú tienes información adicional que nos pueda servir, por favor, compártela en los comentarios. Del primer estilo que vamos a hablar es del estilo egipcio. Que bien yo podría decir que es el estilo original de la danza. A mí este estilo me encanta, me fascina. La peculiaridad que tiene es que hace mucho énfasis en la cadera y es muy terrenal. O sea, muy pesado, muy medio aventado. Todos los movimientos se basan en la cadera, casi los brazos no hacen nada. Algunas bailarinas que pueden ver videos para que vayan a buscarlos y entiendan un poco mejor de lo que les estoy hablando. Es Randa Camel, Dina, ellas son el ejemplo perfecto del estilo egipcio. El estilo americano es lo que nos llegó más a las que vivimos en Latinoamérica porque es lo que teníamos más cerca. Es a lo que llamamos belly dance como tal. Este estilo es mucho más moderno y muy estilizado. Ya tiene combinaciones de jazz, de clásico. El ejemplo perfecto de este estilo son las belly dance superstars. Si son de mi tiempo, seguramente van a conocer a Yelina, Amargamal, Sonia, Rania, Suhaila Salimpur. Pueden buscar muchos videos de ellas en YouTube y ellas son el ejemplo claro del estilo americano y de cómo transformaron el estilo egipcio a lo que a ellas les gustaba más o la onda más estilizada. Ahora vamos con el estilo turco. Este estilo es mucho más dinámico. Las bailarinas generalmente utilizan crotalos para bailar, usan brincos de dapke, algunas usan zapatos. Y bueno, de este estilo yo solamente tengo presente a una bailarina que es Anzuya, también era de las belly dance superstars, pero creo que representa muy bien el género, así que vayan a ver un video de ella. Y llegamos al estilo argentino. Este estilo tiene poco de egipcio y mucho americano, más bien es como una combinación de ambas, pero creo que tiene más de americano. Gracias a los bailarines que han destacado tanto de Argentina como Amir Taleb y Zayda, es que esto ya se ha vuelto un estilo completo. Tiene más onda latina, muchas traslaciones y bueno, creo que de toda Latinoamérica, Argentina ha marcado un estilo muy definido de cómo es su danza. Creo que puedes ver a una bailarina y definir muy claro y decir, ella baila el estilo argentino porque es muy fácil de identificar. Y pues para ver ejemplos de esta danza, como ya les mencioné, pueden ver videos de Amir, de Zayda y de cualquiera de sus alumnos para darse cuenta de cómo es este estilo. Aquí en belly dance project, el estilo que yo enseño es el estilo argentino porque yo siempre estuve regida bajo esa escuela. Desde que empecé a bailar en mi ciudad, estaba aprendiendo con una maestra que era alumna de Amir, entonces siempre tuve estilo argentino. Después me fui a Argentina y pues obviamente estilo argentino y hasta ahorita sigo haciendo ese estilo. Es un estilo que me encanta, con el que me siento identificada. Me gusta mucho el estilo egipcio, pero aún así no cambio el estilo argentino por nada. El estilo ruso es un estilo muy nuevo que se está usando ahorita, es lo que está de moda y pueden ver muchas bailarinas ucranianas y rusas que son súper famosas y de verdad que han impuesto un estilo totalmente único y diferente. Quiero hablarles desde los trajes que son súper llamativos, todas tienen el cabello larguísimo sí o sí. Su danza es mucho más energética. Muchísimo shimmy, muchísimo cambré, muchísimos movimientos de espalda que lo pueden percibir muy claro. Algunos ejemplos son Daria Miskevich, Cristina Kozul y pueden encontrar en internet muchísimas bailarinas porque son las que ahorita la están pegando pero duro. Y ya por último quiero meter un poquito nada más para decirles que el tribal no tiene nada que ver con el belly dance. Esto es punto y aparte. Obviamente sí tiene algo que ver, una conexión ligera, unos pasos, pero esto es punto y aparte. Son temas totalmente diferentes, así que no entraría como estilo. Te recomiendo mucho que aquí en YouTube busques los nombres de las bailarinas que te dije para que entiendas un poquito, empieces a ver la diferencia de cómo baila una, cómo baila la otra, para que te quede más claro esto. A mí en lo personal todos los estilos me gustan. Yo creo que arte es arte, danza es danza, entonces para mí todos valen igual. Obviamente yo me siento más identificada con el estilo argentino, pero ahora sí que ven gustos, pero todos me gustan. Cuéntame en los comentarios cuál es el estilo de danza que has aprendido o cuál te gustaría aprender. A mí por ejemplo ahorita me llama mucho la atención el estilo de las rusas. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides suscribirte al canal, compartirlo con tus veleamigas y darle like. Y aprovechando tengo un nuevo canal, les voy a dejar el link abajo por si quieren ir a curiosear. Y nada más, yo soy Mariana y nos vemos en el próximo video.